Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Bueno, pues parece que Frigenti y Cristina Porta, que era la pareja inseparable, pues parece que han tenido una bronca monumental en la casa de los secretos. El caso es que Miguel Frigenti y Cristina Porta, pues parecían indivisibles hasta el día de hoy. Durante el mediodía del domingo, pues la pareja de concursantes ha protagonizado una dura bronca en el jardín ante la tónica mirada de Luca, que no se atrevía a mediar entre los que hasta ahora eran como hermanos. La discusión comenzaba con Cristina echándole en cara a su amigo que estuviera constantemente quejándose del trato que recibe por parte de sus compañeros en la casa de los secretos. Estás todo el día con el monotema. Quien te esté viendo en 24 horas tiene que estar harto de ti. Basta ya. Vamos a escuchar la discusión entre Cristina Porta y Miguel Frigenti. ¿Tú te crees así se puede estar? Cada vez que discuto con una persona que vengan ocho. Estás todo el día con el monotema. Todo el día. Pero escucha, si hay alguien que te está viendo en 24 horas, está hasta aquí. Basta ya. ¿Estás ponido de tu parte para convivir? Sí, sí te entra de mi parte. Lo que no entiendo es esto de ahora. Que te puede el orgullo con todo, incluso hasta conmigo. Es que eres muy populista. Madre mía, cómo se ha levantado la señorita. No se te puede llevar la contraria. No, que yo pienso lo que yo pienso, ¿me entiendes? Yo sé lo que busco y lo que quiero en la vida. No sé por qué te sientes atacada. Me está molestando que digas eso. Porque te ergiversa las cosas. No te ergiversa nada. De mi opinión, ¿cómo la das tú? Vosotros, vosotras, ¿qué pensáis? Comentar, opinar, darle a like al vídeo y suscribirse con campana para estar al día de próximos vídeos. Y no dudéis en dejar vuestro comentario porque aquí valen todas las opiniones. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dar a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo. ¡Gracias!